El cuarto de baño de última generación ha llegado. La ducha sin barreras es el corazón de todo. Los baños se han convertido en refugio, en lugares de belleza, donde el diseño envuelve la utilidad y la funcionalidad en una experiencia de spa que lo abarca todo. El material de construcción elegido, la cerámica. Las baldosas de gran formato están reinventando el diseño de baños. Para las personas con movilidad limitada, una ducha sin barreras no es un lujo, sino una necesidad. Las duchas sin barreras traen un nuevo nivel de sofisticación al ambiente de cualquier baño. La tecnología de Sluter Systems reduce drásticamente el tiempo de construcción, mejora el rendimiento y hace que la instalación sea más fácil que nunca. El sistema de ducha Sluter es una gama compuesta por productos que crean un entorno impermeable directamente bajo la baldosa. Las fugas son eliminadas y la ducha se puede secar completamente entre usos, haciendo del moh una preocupación del pasado. La última generación en diseño de baños está aquí, y Sluter Systems tiene todo lo necesario para hacerlo realidad.